En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos del canal Maranata, hermanas, madres, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada del canal Santa Alianza de Religiosas, queremos en estos momentos compartir unas palabras de quienes están desempeñándose en la zona de la Franja de Gaza. Voy a comentar una comunicación del sacerdote del Nobu Sordo, del Instituto del Verbo Encarnado, que tiene misión allí en la Franja de Gaza, junto con las hermanas, las religiosas de la rama femenina. Y dice lo siguiente, el padre que escribe está en Belén en estos momentos. Belén, 9 de octubre del 2023. Queridos todos, la situación sigue muy mal. Nunca hemos visto cosas como las de esta vez. Yo, desgraciadamente, no pude aún volver a la parroquia Gaza. Trabajo desde aquí, pero no es lo mismo. Todos nuestros religiosos y religiosas en esta parte de la Tierra Santa, de Palestina e Israel, estamos bien. Nuestra misión en Gaza es la que está pasando por momentos muy pesados. El padre Yusuf Assad y las servidoras, las religiosas, se llaman así, servidoras, del señor de la Virgen de Matarán, Están muy bien. En la parroquia hemos recibido más de 80 cristianos y otros vecinos musulmanes de nuestra escuela han pedido alojamiento en ella. Hay cientos de muertos y miles de heridos entre la población. Agradecemos a todos vuestra cercanía, preocupación y oraciones. Estoy recibiendo cientos de mensajes. Sepan disculpar que no pueda responder a cada uno, así como no pueda conceder todas las entrevistas deseadas. Están llamando de todos los medios internacionales, sobre todo de Argentina, para conocer la situación de primera mano. Sigue el texto. Desde aquí sigo rezando y trabajando mucho por nuestra misión católica en Gaza, por el bien de todos. Firma Padre Gabriel Romanelli, Instituto del Verbo Encarnado. Nos unimos entonces a la oración por todos. Por los cristianos que están sufriendo esta situación de ser rehenes, de estas líneas contendientes que en definitiva son parte del mismo plan. Mucho material más esclarecedor acerca de esto pueden ustedes ver en nuestro canal de Telegram, al cual voy a dejar un vínculo, un link. Es muy necesario ver todo lo que hemos venido publicando en paralelo con el canal Maranata. Temas mucho más amplios de reingeniería social, globalismo y todo lo que da el marco, digamos, desde el punto de vista geopolítico a todo lo que está sucediendo. Los dejamos entonces con esa información y roguemos siempre unos por otros y por todos los que están siendo víctimas de esta situación del poder mundial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.